Un tumor más grande que su cabeza y con muy pocas expectativas de vida. Ese es el panorama con el que se encontró el equipo liderado por el cirujano Pedro Cavadas, el de Emanuel, un niño africano de solo 10 años. Ese chaval estaba condenado a una muerte en muy malas condiciones y relativamente pronto. Es uno de los tumores más grandes que ha operado el equipo de Cavadas. A eso se suma la propia situación del pequeño. Claro, ser un tumor tan grande en un chaval además malnutrido, pequeñito, con un problema de coagulación, que cada cura sangra, que era un chaval que estaba muy debilucho, y una cirugía de un volumen enorme, tienes que dosificar el volumen de cirugía que le puedes hacer al crío cada vez. Por eso el equipo planificó dos cirugías de unas 10 horas cada una y con una diferencia de 8 días entre ambas. La última hace una semana. En una primera cirugía quitamos toda la parte, el maxilar, la parte entre las órbitas, el paladar y parte del interior de la boca y lo reconstruimos. Y en una segunda cirugía hicimos la parte intracraneal, la parte para quitar la base del cráneo, base anterior y media, y reconstruir el cráneo con costillas. Tras superar esta difícil prueba, el pequeño regresará al Congo con su familia. Allí se le reconstruirá la nariz y se le pondrá dentadura para iniciar una nueva vida.